Sí, en horas de la madrugada, 5.30 horas, personal de la división de investigaciones procedió a la llanamente de una finca situada en calle Arenales sin número, donde con el munidos de la correspondiente orden de detención procedieron a dar cumplimiento a la misma. Esta orden procedía de la fiscalía de tercer turno, donde se procedió a la detención de un sujeto masculino de 19 años de edad, el cual presenta una serie de hechos contra la propiedad, en este caso por robo. Fue traslado hasta la sede del Alcai y fue puesto inmediatamente a disposición del magistrado que libró la correspondiente orden judicial. ¿Se puede conocer ya qué hechos tuvo participación este hombre? En la participación ha tenido unos hechos contra la propiedad hace un par de días atrás, de los cuales van a ser informados oportunamente en razón de la investigación que se viene realizando. ¿Con antecedentes de esta persona? Sí, sí, ya contaba con una serie de antecedentes contra la propiedad, por lo cual fui liberado de la orden de detención.